AEW presenta All Out este domingo 5 de septiembre desde las 7 de la noche ¿Dónde vamos a verlo? Bueno, pues mi gente de Puerto Rico tiene la alternativa un solo lugar, un solo rumbo Caribbean Cinemas la pantalla más grande de Puerto Rico la mejor sala con el mejor ambiente popcorn, cerveza va a estar disponible en Ponce Town Center, en Plaza Guaynabo en Montelledra hay un montón de cines que va a estar disponible solamente tiene que hacer algo reservar su boleto porque se va a llenar pasó la última vez con SummerSlam, se los dijimos ahora va a volver a pasar, adquiere tu boleto desde ahora en CaribbeanCinemas.com CaribbeanCinemas.com o directamente en la boletería del cine, CaribbeanCinemas.com para ver All Out de AEW este domingo a las 7 de la noche lleguen allí con su familia con sus amistades, nosotros también vamos para allá vamos a darnos la vueltita para compartir con todos ustedes así que gracias a Caribbean Cinemas por traer AEW a Puerto Rico y este fue Michael Morales Torres para Lucha Libro Online Gracias. Gracias. Gracias.